Mi nombre es Willy Díaz, soy músico docente y hoy estoy con un amigo, bueno mejor que echemos el cuento, cuéntamelo todo Guillermo. Hola Willy, gracias de verdad por la invitación y de verdad que para mí es un honor estar compartiendo contigo. No sé si tú recuerdas un movimiento que se llamó la MAU, la movida acústica urbana, eso se fundó, yo fui parte de eso, porque de hecho el primer concierto que se hizo en ese local habíamos tres personas, de las tres una era yo, y eso se hizo en el Rosales, en un local que se llamaba Discovery. Discovery tenía un abanico para todos los estilos, de hecho uno de los primeros sitios donde se presentó C4 Trio, fue ahí en Discovery. Es que ellos hicieron eso, porque hicieron lo que más o menos estamos hablando, ellos iban casi que a ensayar allá. Es correcto. A ensayar y cuando venía a ver, bueno, la gente empezó a ir a ver los ensayos y cada vez empezaron a tocar más. Y llegó un momento que entonces ya no cabía nadie. Exactamente, se hizo el local. Si tienes un local ahí, los lunes no estás yendo nada, puedes hacer jam, el músico va, toca o ensaya, es como un ensayo abierto, entendiendo que la gente va a ver un ensayo abierto y cuando viene a ver, bueno, la gente va ahí y bueno, y es parte de un programa. Bueno, es lo que yo creo, no sé. Sí, sí, bueno, pero acuérdate que no, no, desafortunadamente no todo el mundo piensa como nosotros, Willy. Exacto. Porque entonces no, este, yo no toco gratis ni que me paguen. Exacto. Entonces hay el músico que viene con una mentalidad distinta que no, si yo saco esto aquí, yo tengo que cobrar. Pero mira que no, amigo, me paga si no, no va. Pero es que eso me parece bien. Ojo. Está bien. Eso me parece bien porque te voy a decir una cosa, abrirle el espacio a los que están empezando, que son los que necesitan también de una u otra manera un espacio porque, porque con qué, con qué, con qué estrella van a decir págame si todavía no has hecho ni siquiera un piso. Esos espacios hacen falta, vamos a verlo desde esa génesis, vamos a verlo de esos muchachos que van arrancando, que están en la universidad, que o uno mismo, a veces cuando tú necesitas rodar un, 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 una, una música y a veces necesitas un espacio para rodarlo. Bueno, vamos a tocarlo para allá, vale, vamos a tocar un par de temas ahí. O sea, si están las condiciones, como estamos hablando. Por supuesto. Unas condiciones mínimas. Unas condiciones mínimas, como dice José Riu, ¿cómo es posible que hoy día tú vas a un local y ni siquiera equipo de voces tienen? Sí. Entonces tú tienes que llevar el equipo de voces, tienes que llevar el público y casi que llevas la bebida para el local. Y cuando el local no se llena, es culpa del artista, pero cuando vende bastante es porque nosotros como local, si hacemos buena comida y el local es bueno cuando nosotros lo hacemos. Ojo, esto lo digo porque hay muchos que, que, que dicen así y a veces uno también se lo cree. Pero es que es verdad, es verdad. Y entonces, por favor, tengo que traer todo. Sí, claro. Es que, es que ha pasado. Por ejemplo, un local y tengo que decirlo y que no se molesten, este, el que te queda en la bollera. ¿Cómo se llama? Taima. 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 No es posible que tú vayas allá. Yo dije, no voy más a Taima. Y si voy para Taima es porque es mi pana y ya yo sé que no voy a cobrar. Pero no es posible que tú tenías que ir para allá, tenías que pagar para que te hicieran el flyer. O sea, tenías que llevar casi que el público y, 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 y. Por Dios, por favor. O sea, no puede ser. No puede ser. Bueno, eso, eso, yo lo descarté hace años. Me pasó una sola vez de, no piso más este local. No puede ser. Ojo, y las pizzas son buenísimas, ¿viste? Claro, claro. Es que, es que lo que yo digo. Entonces, bueno, yo voy a comerme mi pizza y pago mi pizza y ya, pero a tocar no vengo. Claro. Y, y es una cuestión, mira, tú te acuerdas de, eh, cómo se llama esto que estaba detrás de Ciudadanesco, el, eh, con nombre francés, creo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ah, la Belle Epoque. La Belle Epoque. Claro. Este, claro, es otro estilo, otra cosa, pero yo llegué ahí a tocar jazz, jamming de, 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 de jazz, de jazz, pero más, más jazz rock. Este, eso se llenaba. Sí, cómo no. Entonces, hay gente que dice, no, lo que pasa es que está puesto en la Mercedes. Explícame de ese local que estaba totalmente en Ones. Ese local no tenía nada que tú digas, no, es que ese local está, ese local está fuera del circuito. Y eso se la pasaba full. Sí. Full. Entonces, creo que también es una cuestión de manejo, de, de, de no creer, porque yo creo que, y con esto creo que tú, tú te estás de acuerdo conmigo, nosotros estamos dispuestos, de verdad, a trabajar para esto, para la música. Claro. Vamos para allá, vamos para allá, vamos, vamos, vamos a abrir, y muchas veces un abierto, abierto cosas, haciendo cosas. Es decir. Claro, yo todavía creo que sí se pueden hacer cosas, y esta, esto que estamos diciendo no es una crítica para nada mala, sino estamos exponiendo lo que, lo que ha pasado a través del tiempo. Es lo que yo creo, y no sé, creo que lo compartimos por igual, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. No es que estamos diciendo que, bueno, que todo es malo, sino lo que pasa es que también puedo entender que el desespero por, por que tu negocio no, no produce, también te lleva a meter otro tipo de música. Pero es que es relativo, eso es relativo. Bueno, pero lo que estoy diciendo es el desespero, es el, 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 el no crear ese, ese, por ejemplo, hay una cosa que yo puedo aplaudir de Café No Cet, a François le gusta la música. Bueno, es que eso, eso, eso es un punto muy importante. Es importantísimo, a él le gusta la música. Y hay, y hay otro tipo de negociante, como el que, lo que pasaba en Weekend, ¿te acuerdas Weekend? Sí, claro. Él decía, a mí no me importa lo que esté ahí, a mí lo que me interesa es que la caja suene. Bueno, ahí, ahí se presentó de todo, pero cuando la cosa empezó a, a, a bajar, el tipo empezó a meter mariachi y se perdió. Se perdió porque llega un momento que tú creas un público, de repente, oye, buena música aquí, cuando hay nada de, entonces, de repente mariachi, que, oye, el desespero te llega a meter. No, vale, ma. Sí, sí. Mantente en el peor de los casos, quita la música, pero deja el espacio como concepto. Sí, sí, bueno, pero, después te digo que, es relativo, y como tú dices, eso es muy cierto, hay gente que, cualquier cosa, música en vivo, entonces ponen un, una chica voluptuosa, y un tipo que ni siquiera toca, y eso es música en vivo. Eso es música en vivo, exacto. y tú ves que el tipo se voltea y la vaina sigue sonando entonces eso es música en vivo mira, el dúo, el dúo yo toqué con un dúo el dúo y de repente claro, se entiende que bueno están las pistas, de hecho hay parte donde tú ves que un cantante es una pista y bueno, tú te lo vacilas no hay para, o sea, es una pista con su mini-di, pero en el colmo es este el dúo, ya vengo, ya me escuché como se escucha el grupo me quedé yo solo tocando o sea, voy a escuchar como se escucha déjame irme para allá para ver como se escucha el grupo entonces, ok, entonces música semi en vivo, porque por Dios entonces tú te vas y entonces ¿qué es eso? entonces, no, yo tengo música en vivo, pero ¿cuál es la música? exacto ¿y dónde están los músicos? ¿y dónde están los músicos? así es, claro, porque yo no hay problema, hay por ejemplo, fiestas pues de repente hay una fiesta privada donde no puedes contratar una orquesta o inclusive ni siquiera un cuarteto de repente, bueno, te llamas al amigo que tiene un mini-di y bueno, no pasa nada si antes lo hacías con discos o sea, la fiesta era con discos y pico tú fuiste a esa está bien, pero 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 tiene que salvar la distancia porque son cosas totalmente distintas claro, 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 pero lo que te quiero decir es que ojo, yo lo que quiero poner en claro también es que yo no estoy en contra de gente que tenga una tasca y bueno, hay tascas que son pequeñas bueno, ¿te acuerdas? esas tascas que es una sola barra y cuando mucho cinco o seis mesas y un tipo cantando ahí, tú sabes con sus pistas con sus pistas es que eso es válido es válido, es válido es totalmente válido pero qué bueno cuando puedes meter música en vivo porque hay una cosa que tiene la música en vivo de repente se paró a alguien que le gusta cantar algo de jazz y de repente mira, quiero cantar Somertagen dale, vamos a darle te acompañamos y no es lo mismo y espérate que esa no la tengo no, esa no la tengo y claro, y música cualquiera que la puedas acompañar porque bueno por supuesto claro, yo abogo un poco por el jazz porque es la música donde donde creo que es la música de este tiempo la más intelectual dentro de la música popular es la música que sí o sí tiene que estudiar para poder tocar jazz no es que estoy en contra de lo demás porque yo he vivido de la música popular de la música bailable además me gusta la salsa, me encanta pero creo que el jazz es un género muy permeable es un género que en un tiempo X le dio al negocio entre comillas cierto caché porque de repente tú llegas y si es un jazz vamos a llamarlo como dice Gonzalo jazz de coctel de repente llega a un sitio y estás hablando y no tienes esa bulla sino que estás escuchando pero es que también hay algo importante con el jazz porque no solamente en vivo sino tú escuchas un disco X y lo escuchas hoy y lo escuchas mañana y le sigas descubriendo cosas porque cada día le sigas descubriendo cosas pero mira lo que hizo este tipo aquí mira y mira como y siempre vas a descubrir cosas y eso no ocurre con otros géneros musicales claro bueno ojo cuidado que cada quien tiene algo que alabarle tiene algo que alabarle y defender exactamente exactamente y claro como yo también he tocado gracias a Dios he podido tocar desde música infantil música venezolana la música bailable donde por supuesto se toca salsa e inclusive se toca su reggaetón y su rock and roll y todo lo demás y cada quien defiende su nicho pero definitivamente el jazz tiene una cosa que sí bueno tienes que estudiar bastante no es que lo demás no se estudie pero es que a nivel armónico tienes que montarte por ejemplo gente como Papo Luca dice jazz no vale yo he tocado unos cuantos discos de jazz pero lo respeto mucho dicho por él y yo lo digo porque lo dijo él en una entrevista o sea el jazz es algo que es muy permeable y muy diverso también así es o sea tú con el jazz puedes tocar música latina tú con el jazz puedes tocar música venezolana tú con el jazz puedes tocar baladas puedes tocar rock con el jazz puede hacer cualquier cantidad de fusión con el jazz y por supuesto es el jazz swing pues por supuesto que es lo mira estoy hablando mucho yo y no he hablado bueno si hemos hablado si hemos hablado si hemos hablado pero hay una parte que quiero que también abarquemos aquí la radio como estamos en radio como estuvo la radio y como estamos en la radio con referente al jazz ya hablamos de 95.5 95.5 al principio se llamaba ritmo ¿verdad? al principio era ritmo 95 ritmo 95 después pasó a ser jazz 95.5 jazz 95.5 ahí también tuve un primo Jesús Alberto no sé si tú lo conoces si claro trabajó conmigo trabajó contigo allá en tremendo operador de grabación de paso no vale eso es un es un tremendo ese es otro de la radio que bueno si como no y tuvo muchísimos años en 92.9 en 92.9 exactamente y que y que y que como me gustaría que estuviese haciendo radio porque yo creo que él es uno de los que de los que también duró en esto pues sí claro o sea por lo menos gente que lo conoce y dice oye ese tipo o sea sé bien su trabajo pues mira cuéntame entonces de la radio a nivel vamos a hablar un poco más a lo que a lo que a lo que yo vengo pues que es el jazz cuéntame cómo es eso por dentro porque una cosa es lo que decimos nosotros es que la radio debería pero tú que estás ahí sé que posiblemente nos vas a aclarar un poco el qué es lo que queremos y cómo se desenvuelve la radio porque entiendo que es un poco difícil meter programas interesantes en la radio también bueno para empezar si se trata de jazz es quijotesco ajá ok o sea vas a ser un quijote luchando contra los molinos de viento pero los molinos de viento tienen turbo ok qué ocurre primero tienes que llegar a una emisora donde tengan digamos mente abierta ok a presentar tu propuesta que indiscutiblemente vas como productor nacional independiente exacto qué ocurre por ejemplo la emisora cultural de Caracas yo tuve 11 años en la emisora cultural de Caracas pero como su nombre lo indica era una emisora cultural ahí no hay fin de lucro ok cuando estaba ya 95.5 si había fin de lucro pero había cierto cierto interés a invertir publicitariamente en ese medio pero que poco discúlpame un paréntesis aquí yo pienso que todo tiene que tener un fin de lucro independientemente de que sea cultural porque a veces se ve no lo cultural porque no puede producir porque el detalle estaba en que la concesión que tenía la emisora cultural de Caracas como tal no le permitía que fuese un fin de lucro claro es que ahora me estás abriendo la parte que desconocemos porque claro uno dice bueno porque no puedes tener porque la concesión es una emisora cultural claro entonces ahí se la pone cuesta arriba entonces precisamente entonces 95.5 la concesión es comercial claro que ocurría con la cultural entonces la cultural vivía con patrocinio entonces era patrocinada por PDV era patrocinada por seguros no sé qué cosa entonces hacían un aporte para que pudiera subsistir la emisora claro recibía incluso aporte de embajada y ese tipo de cosas se la pone difícil pero entonces yo porque te digo que lo hacía por amor al arte por amor al jazz claro entonces tuve 11 años haciendo el programa allá en la emisora cultural de Caracas sin fines de lucro es cuesta arriba es cuesta arriba porque claro pero es que más cuesta arriba es cuando tienes que producir un programa y tienes que tener un material porque ahorita tú descargas todo de YouTube y ya pero en ese momento no entonces tú tenías que invertir y comprar los discos eso es totalmente cierto bueno yo que yo que empecé claro ya cuando yo empecé había podía estar empezando YouTube pero tampoco bajaba de YouTube o sea mi colección pues yo compraba los discos se los pedía a los compañeros yo hice radio bueno no sé si tú sabías que yo hice radio no sabía ah bueno yo hice radio claro una radio la que estaba en Parque Central arriba arriba ahí fue que hice 94.9 la que estaba arriba en Parque Central que no llegaba a Gran Caracas sino a un radio un poquito grande no era local no era pero imagino entonces que era comunitaria comunitaria sí la radio comunitaria bueno porque la concesión es distinta sí ahí hice radio estaban empezando las comunitarias pero no era o sea que había una radio en Parque Central que era local que nada más se escuchaba en Parque Central es que ese es que tiene que ser así como su nombre lo indica la emisora comunitaria es para una comunidad es para un espacio reducido definido y aquí se hace un mal uso de las emisoras comunitarias una emisora comunitaria no puede tener más de 50 100 vatios de transmisión y aquí hay emisoras comunitarias con transmisores de 5 kilovatios bueno esta donde esta donde yo estaba estaba en Parque Central y se escuchaba un poquito lejos no debe ser bueno eso no lo sabía para los efectos de nosotros era chévere porque es que eso no debe ser ese es el gran problema que hay una anarquía en el dial claro es que es lo que te estamos hablando hay cosas que desconocemos para nosotros era chévere porque lo podías escuchar mucho más allá eso era una cosa y después si estuve en la que está diagonal a Benevisión como se llama que estaba esa era la emisora de la Ateneo la emisora de la Ateneo si era donde estaba este Polo Troconi estaba era Polo Troconi y entonces bueno nos permitió hicimos un programa de radio que se llamaba Los Tres del Tumbado que yo concebí el programa de música con una muchacha un muchacho joven y yo entonces bueno la idea era que la muchacha hablara de las cosas que tienen que ver con la parte bueno estaba este el vacilón este que si la mujer que si no mira necesito una mujer aquí que defienda tú sabes y necesito un chamo para que hablen el idioma de los chamos pues tú sabes el DJ y la cosa y bueno yo que era como decía el viejo en la película pero bueno hice radio y claro uno desconoce porque yo lo que soy es más músico pero si me gusta difundir la cultura musical pues ¿cómo consigues tú un patrocinio si nada más funciona alrededor de cuántos metros cuánto máximo de alcance puede tener eso una radio comunitaria? el problema es potencia de transmisión se debe ser 50 vatios 100 vatios claro ¿cuánto llega a la redonda? 6 cuadras 6 cuadras 6 cuadras y cómo puedes mantener también eso ahí pero es que el problema es que la emisora comunitaria no es con fines de lucro pero ¿cómo se mantiene? bueno se mantiene por el aporte de la comunidad por eso te digo que cuesta arriba por supuesto que cuesta arriba pero la diferencia está que su razón de ser es para que la comunidad se maneje ah bueno que en el piso del parque entonces bueno el de abajo de la frutería bueno bueno sí la frutería pero eso es allí pero ya cae en otro plano también que es el mal uso del medio porque para tú ejercer la función de locutor tienes que tener un título eso también ¿cómo pasa con esto? porque date cuenta yo título de locutor no tengo para nada a mí me dan el espacio y bueno yo trato de hacerlo lo más ¿cómo se llama? lo más recto posible dentro de lo que dentro de lo que está pero entonces pasa esto hay locutores que no saben de música muchísimo locutores que mira y tú ah oye qué bien cantas tú no yo soy baterista por eso cantas bien con ese instrumento tratan de reparar la cosa pero es que no solamente ¿cómo se haría ahí? por ejemplo hay locutores que como me dijo a mí en algún momento don Adolfo Martínez Alcalá tienen el título exacto pero no tienen no tienen la capacidad pero ¿cómo sería en este caso Willy Díaz? porque por ejemplo mírame esto creo que no sé si es con el Polo Troconis que pasa que esa voz engolada la voz engolada que se manejó hasta no hace mucho cuando digo hasta no hace mucho estoy hablando de 20 años creo ¿no? 20 y después empiezan a salir esas voces que bueno simplemente son voces normales y que bueno ya no tienes que hablar bueno si estamos aquí tú sabes el Junior claro hay gente que naturalmente como tú hablas como hablas y sabes tienen una voz natural vamos a llamarla melodiosa para los efectos de la radio ¿no? o sea hay voces chillonas definitivamente sí claro es que hay distintos tonos de voces hay distintos tonos de voces pero por ejemplo Willy Díaz quiere trabajar en radio tiene cosas que comunicar tiene que hacer ¿cómo hace para para entrar en radio si tiene si hablemos de que esto funciona como debe ser como debe ser tú puedes estar en una radio ok ajá y puedes conducir lo que no puedes hacer es comerciales ah ok ahora sí nos entendemos ok lo que no puedes hacer porque lo que te faculta a ti para hacer comerciales y publicidad es el título del locutor ok ahora sí se entiende ahora sí se entiende claro porque cuando me dice locutor ya uno asume que es todo todo lo que conlleva bueno es que estás ejerciendo una función pero no lo puedes ejercer al 100% porque no está facultado porque no está facultado porque no tienes título bueno un poco como lo que pasa cuando cuando das clases también o sea tú puedes saber inglés pero si vas a dar clases en un colegio tienes que tener este el aval de que de que tienes que tener un componente docente un componente docente exacto esa es la palabra un componente de hecho a mí me pasó en la universidad que empecé a dar clases sin ser profesor universitario lo único que me avalaba a mí era que bueno que sabía todo una cantidad de música y que ya yo venía dando clases pero la directora me dijo mira Willy tienes que estudiar y graduarte porque además como músico yo deserté en bachillerato y bueno me dediqué a la música pues y entonces bueno tenía tenía los elementos para dar y bueno yo como autodidacta procuré también entender la docencia para no ser un pirata sino tratar de tener la docencia pero si tuve que estudiar y graduarme en la universidad agarrar mis clases para bueno para estar eso para poder tener esa licencia pues de dar clases creo que creo que por ahí van los tiros pero bueno eso que estás diciendo es importante también decirlo que bueno que si puedes tener un programa pero lo que no puedes es hacer pero la gente como que no le está parando a nada como muchas cosas aquí en Venezuela bueno porque como te dije hace un rato hay anarquía en el diario pero y como ese tipo va a decir eso y por qué pronuncia mal y por qué no si por qué porque además lo que toca decir por ejemplo el caraqueño el caraqueño per se este se come las heces ok el caraqueño habla caraca vámonos no vámonos si la heces pero no solamente el caraqueño eso es en todos lados no bueno claro cada región tiene su cada región tiene su cosa sabrosa pero lo que te quiero decir es que el locutor o el que va a radio se preocupa en también en tener una buena adicción claro pero es que lo que pasa es que el colmo es que tú ahorita escuchas en programas de televisión y en programas de radio gente diciendo grosería vale que no me parece porque hay mal uso de los medios hay mal uso de los medios yo soy sumamente de los medios pero me paso el switch claro pero yo me doy cuenta que ahora en programas de televisión oye vale no es posible que a ver que ahora es las 11 bueno si el tal de no se que de su madre porque son las 11 no me parece aquí hacen eso porque ya esa hora es horario adulto pero no debe ser si pero es que entonces ellos creen que eso es chévere como eso llegan penetran más que le llegan a más gente porque habla coloquial si pero eso es más eso resulta que es todo lo contrario claro pero parece mentira que estamos hablando de todo esto pero todo esto tiene que ver con una cultura el jazz como cultura te invita a una cantidad de cosas a pesar de que también está en las groserías a pesar de que todo esto y el jazz a veces tiene que o se asocia entre comillas a algo de vamos a llamarlo así de cultura culta aunque todo es cultura como decía no me acuerdo quién pero todo es cultura cultura alta o cultura baja cultura ancha cultura alta en tu caso tú crees que es así o sea esa cultura alta vale decir yo escucho jazz no no estoy de acuerdo con eso porque es ponerlo con un pedestal que no que no corresponde ok porque bueno tenemos que hablar un poquito de la historia el jazz se tocaba en Storyville que ese era un pueblo de burdeles tal cual ok eso era mal visto y la gente culta iba al jazz pero escondido exacto entonces es totalmente falso porque eso es como todo porque hay gente que bueno está en el 23 de enero que dicen que ese es el nicho de la salsa pero hay gente también que es rockera por ejemplo o que escuchen jazz exactamente eso no tiene nada que ver con nada del estrato social o del estrato cultural o de educación nivel de educación que puede no tiene absolutamente nada que ver con una cuestión de gustos como crees tú que debería ser o que debería tener para darle un espacio al jazz a nivel de radio que es lo que debería pasar para que eso para que eso suceda entendiendo ya la problemática entendiendo la deficiencia que es lo que tú dirías oye ojalá pasara esto para que haya este espacio con respecto al jazz como lo ves en radio como lo ves en televisión y tú como espectador y a su vez como que también eres músico porque no hemos hablado de eso pero bueno tú tocas bajo como lo ves desde la radio como debería ser eso para ese espacio para el jazz bueno mira como te dije es quijotesco porque si te vas a una emisora comercial en algún momento pues le guste tu proyecto pero te van a dar un determinado tiempo para que ese espacio porque ese espacio cuesta dinero tiene que producir dinero tienes tres veces papá si no metes nada chao el programa puede ser estratosférico insuperable pero si no produce dinero se va tú crees que el jazz no produce dinero pregunto a nivel de la o sea estamos hablando del hoy de la ahorita de la de la escucha que tenemos hoy día en Venezuela no da dinero es que de hecho las radios hoy en día en Venezuela están atravesando por situaciones bastante complicadas desde el punto de vista económico ok porque venimos de una cantidad de problemas venimos de problemas de crisis económica venimos de una pandemia que acabó con muchísimos establecimientos muchísimos locales muchísimos negocios y eso ha afectado como todo porque de qué vive la radio de la publicidad exacto si no tiene publicidad la radio no vive entonces si en algún momento llegó a tener por decir una cartera de clientes de 50 60 70 clientes 70 publicidades distintas y entonces llega un momento que tiene 15 hay una merma importante desde todo punto de vista porque tienes que pagar empleados tienes que pagar servicios tienes que pagar tienes que pagar los impuestos tienes que pagar conatel tienes que pagar sacben tienes que pagar una cantidad de cosas y no te da no es negocio y en este momento para las emisoras que trabajan con incluso con reggaetón que es lo que más se escucha se les ve cuesta arriba mucho más difícil hacerlo con el ya es importante que digas eso porque claro el que está afuera dice bueno lo que pasa es que no nos apoyan que no sé qué pero hay una cantidad de cosas que desconocemos te hago toda esta pregunta porque es que de verdad hay que conocer también el monstruo desde adentro ¿no? ¿tú crees que hoy día imaginando que alguien tenga la posibilidad de montar una radio montar una emisora ahorita baratica te cuesta 150 mil dólares wow baratica y una emisora que esté claro yo lo que estoy imaginando pensando imaginando que se puede hacer algo porque claro es que estas son cosas que muchos no sabemos pues entonces no lo que pasa es que la radio tú sabes y claro uno habla muy alegremente porque también desconoce el monstruo por dentro no sabe lo que es pagar cosas y montar una radio tener un personal porque no es nada más eso es un personal y ese personal cobra y tú estudiaste para ser locutor y tu tiempo vale dinero y transmitir vale hay que pagar impuestos y una cantidad de cosas imaginemos una radio que esté hoy vamos a llamarlo con la potencia más pequeña que yo no sé hasta dónde llega en distancia porque tú me hablas de kilogel pero yo igualito de eso no sé a qué distancia cuánto puede ser eso esa radio pequeña pudiese mantenerse con una programación valga la redundancia programada por computadora donde pueda tener este ese espacio de música que tenga que ver con el jazz se puede hacer puede vivir una radio con una programación valga la redundancia programada por una computadora por una computadora es que lo puede hacer perfectamente pero si digo se puede mantener se puede mantener una radio porque tú dices que produzca dinero para mantenerse que se pueda mantener claro que es como que si económicamente no que tú me digas mira tú te puedes mantener olvídate eso no no se puede mantener una radio me duele decírtelo pero no porque por ejemplo tengo un programa de jazz yo voy y le digo a Juan Carlos de Freitas bueno Juan Carlos dame la cuña de Juan Sebastián Bar que es el templo del jazz entonces Juan Sebastián el tiempo del jazz entonces cuando tú llegas salsa trancado ya por ahí tú puedes descartando que no va a anunciar contigo te vas allá a otro público bueno voy a buscar un concesionario de automóviles me voy a la Ford ah pero no hay carro no te puedo acoñer porque no hay carro lo que me estás comentando es que el panorama es muy es sombrío es sombrío así de sencillo es muy sombrío entiende entonces cada vez se complica más ok bueno no voy a anunciar a este pero de repente le digo al de Nauti Grill bueno dame una cuñita vale por favor ah bueno puede ser entonces ahí medio agarras algo pero entonces viene por ley tienes que la negociación picar con la emisora por ley es 60% para la emisora y 40% para el productor ok ah bueno si eres hábil entonces le cobras tu talento se lo cobras aparte le cobras la locución pero entonces si le deseas el dinero te voy a cobrar la locución ah no eso es muy caro es bien cuesta arriba en este momento bien cuesta arriba en este momento ahora para televisión como estamos para televisión peor oye pero escúchame esto yo veo que en televisión hay un programa que se llama Los Años Dorados por ejemplo ese es de Cuchillo Durán y yo veo que él tiene ya tiempo con este programa si pero es que hay una figura distinta hay una figura distinta que tu compres el espacio ok ah pero entonces eso vale dinero precisamente entonces el espacio es mio cuanto vale el espacio señor Willy cuanto vale ah bueno el espacio tiene mil dólares mensuales ok mil dólares esta cuesta arriba bueno yo tome aquí tienes mil dólares entonces yo hago mi programa con lo que yo quiera yo digo lo que yo quiera sueno lo que yo quiera porque ese programa es mío el espacio es mío porque yo lo compré ¿y cómo haces tú entonces para recuperar los mil dólares mensuales? porque caes en el otro vuelve esa figura pero caes otra vez en el mismo panorama de lo que te vengo diciendo ah bueno ¿a quién le vendo para yo recuperar mis mil dólares? ¿y cómo hace Cuchillo Durán para tener ese programa? yo no lo he visto Cuchillo es amigo mío hace muchísimos años este pero no sé cuántos anunciantes tiene ni no sé si tiene anunciantes o no tiene no lo sé te lo digo porque me acordé de eso porque está bien pero la pregunta es ¿tiene anunciantes? no lo sé hay que verlo claro yo te pues yo te mira soy capaz de aportarte que si acaso tiene uno o dos si acaso claro pero la pregunta que yo me hago es y si tiene eso le da única y exclusivamente para mantener el espacio dinero no gana claro pero la pregunta que yo me hago es él tiene ya rato haciendo un programa en televisión y lo hace en radio también y tiene ese programa que claro tiene su público y muy poquitas veces lo he visto y cuando la veo bueno de verdad me entretengo porque él es bastante diverso pero tiene un concepto su programa un concepto que se lo aplaudo porque bueno ha sido como tú dices fue insistente estaba ahí y pone y no sé qué y bueno él está haciendo su programa ahí a menos que sea del gobierno y que yo tenga el respeto y que yo diga bueno mira si pon el programa de ya tú eres de nosotros y eso es otra cosa y ahí si lo vamos a tener esa es otra cosa porque entonces si eres del gobierno entonces tú vas y tienes tu enchufe porque tienes que tener enchufe porque si no olvídate de eso si tienes y entonces bueno si entonces te da bueno el ministerio no sé qué vaina te da una pauta y el otro te da una pauta y el banco de Venezuela te da una pauta y el band te da una pauta así si o sea esa es la manera de poder tener en estos momentos un programa que tenga que ver con el jazz es así ojo digo jazz porque es lo que lo que vengo o es en el circuito donde la gente me conoce y es el circuito que bueno claro claro que vengo hablando o este es para todos los demás de esa manera si lo puedes hacer de esa manera si lo se puede hacer entonces estamos embromados a nivel de comunicación yo voy a decir una gracia estamos bien jodidos mira y ahora visto desde la ignorancia de un dueño de establecimiento de un local como ves tú ya porque ahora es la ignorancia que podemos tener ambos acerca del local tal vez digamos cosas aquí que desconocemos porque claro el del local de repente dice no pero es que yo tengo que pagar no sé qué tengo que hacer no sé cuál pero como lo ves tú para irnos ahora a ese local porque lo que me estoy viendo es que bueno vamos a tener que agarrarle este espacio a la sala claro porque es que como todo Willy la moneda tiene dos caras ok está la cara del músico que quiere cobrar lo justo lo que debería cobrar claro y está la cara del del lado del del establecimiento que él siempre va a buscar si si es gratis mejor que es lo que buscamos todos ojo o sea tú cuando vas a comprar una camisa esta oferta y demás aquí los músicos a veces se me ponen molestos cuando yo le digo lo que pasa es que esto es una oferta y demanda yo de repente ofrezco una música de calidad y tú también pero tú le ofreces más barato el dueño de negocio no dame este porque y si va de gratis mejor mejor así es entonces ese ese otro lado de la moneda también es complicado porque yo tengo por ejemplo yo tengo un cliente que tiene 20 años conmigo y no ha parado nunca y él pone música en vivo ok entonces bueno hay días que si mete su vaina como él pone su su orquestí pero otro día mata su su tecladito o ni siquiera teclado sino la pista y chao y listo pero también tienen una estructura importante grande y y es difícil es difícil para para los locales entonces que es lo que ocurre ellos por ejemplo vamos a a contratar un grupito un grupito que son 400 dólares para que el establecimiento pague 400 dólares tiene que facturar más o menos 4 mil vendría siendo más o menos un 10% más o menos un 10% de lo que ellos facturan va destinado a o sea que podemos decir entonces que los locales tampoco tienen la oportunidad de pagar lo que debe ser porque tú ves los locales y tú dices bueno si la broma es así entonces si pero la noiset la noiset cuántas personas le caben a la noiset es lo que te estoy diciendo cuántas personas le caben a la noiset no le caben poquito pero es lo que te estoy diciendo 50 personas yo creo que es bastante ¿verdad? y entonces saca la cuenta facilito él tiene un consumo mínimo de 10 dólares por persona son 500 ¿cuánto les va a pagar el grupo? si 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 lo ves por la medida chiquita se te puede ir 120 100 o por máximo 200 claro el el factura un poco más y eso es lo que le da la flexibilidad para poderte pagar porque no dan los números porque si van las 50 personas y hacen el consumo mínimo no le dan los números claro esa es la otra cara de la moneda claro o sea que estamos viendo algo bastante bastante oscuro ¿no? para 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 la música es que es difícil es muy difícil en cambio en los Estados Unidos mira sea mucho sea poquito te va a tocar son 100 dólares 100 dólares el toque ay si si tienes 3 toques son 300 bueno dependiendo porque hubo este no me acuerdo que bajista dijo oye vale no puede ser que ahora nosotros tengamos que pagar por ir a tocar por ir a tocar o sea que y lo dice lo dice ah no me acuerdo como se llama Richard Bona Richard Bona fue si y lo dijo o sea que también están pasando por eso hay una cosa que si me gusta que es este local pequeñito que tiene un que tiene un espacio en youtube el small lo has visto oye me gusta porque el small es un bueno tu casa es más grande que el small este patio es mucho más grande que el small es más a veces la que lleva el pedido se aguanta ahí mientras que el baterista hace su sol y después pasa la gente la tiene encaramado de la tarima y ellos ahí están haciendo jazz yo no digo que o bueno no puedo asegurar por supuesto me imagino siendo siendo un país tan grande puede tener tiene más más personas no es lo mismo vender un disco en un condado chiquito que lo puedas vender porque te va a dar plata porque es mucha gente que venderlo aquí en Apure son tres pelagatos este pero ese small es producto de algo que es lo que estamos comentando es una broma que es chiquitica y ahí van no sé cuánto cobran ahí de verdad que no lo sé no sé cómo es la cosa pero a mí me gustaría tener la o creo que con el concurso de todos podemos buscar un mínimo yo ando buscando un mínimo para esto porque este oye lo veo muy negro entonces siendo así desde tu punto de vista se ve como muy cuesta arriba es así como que para qué estamos para qué estamos dando clases para una cantidad de jóvenes o de adultos que se están graduando de músicos están las orquestas y está todo esto están saliendo a la calle a qué a no poder ejercer bueno yo te pregunto cuántos músicos no se han ido se han ido una cantidad de músicos importantes ahí tienes la respuesta ahí tienes la respuesta porque todos esos muchachos que van a salir de ahí de la universidad bueno a dónde van a tocar por eso te lo estoy diciendo oye no se ve alentador el panorama es sombrío claro ahora independientemente de eso yo todavía creo tal vez no sé vamos a poner la palabra utopía pero yo sí creo yo sí creo en que en que uniendo fuerzas buscándole las cinco patas al gato este yo soy un como me decía un amigo o me lo dice un amigo que me dice oye Willy pero tú eres uno de estos tipos que lo que le gusta es nadar contra la corriente inclusive salto ángel o sea tú vas para arriba o sea esos peces y yo soy igual que tú o sea tú vas para arriba y te lo voy a definir con una sola frase never give up explícame eso nunca te rindas ah bueno por lo menos yo trato de ser esto el panorama es sombrío pero yo sigo porque de verdad y yo sigo 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 insistiendo y tú a ti te contas porque cuántos años tengo yo insistiendo claro claro yo creo debe haber de alguna manera una fórmula X que no la conozco yo hasta ahorita lo que trato es de aportar desde este poquito que estoy haciendo aquí este de buscar una forma de que esto salga de que esto salga porque no puede o sea yo no me rindo no me rindo no sé en algún momento debo tener y bueno uno no se cansa de pedir pero debo tener el dinero para montar el local y bueno vamos a hacer algo aquí no lo sé yo pido al universo ojalá mira no toma toma para que puedas tener esto y no sé cómo le va a ir pero sí creo que se pueden hacer cosas y si no me queda el local aunque sea y si no me va bien me queda el local aunque sea me queda el local me queda el local bueno mira hemos hablado un poco de todo aquí claro hemos focalizado un poco en lo que es los medios porque pienso que es importante entender qué es lo que está pasando con los medios audiovisuales lo que vendría siendo la televisión lo que es la radio y lo que es el local visto desde alguien que viene de la radio viene de la televisión porque bueno como te dije antes nosotros decimos cosas porque también desconocemos pues entonces bueno es que no nos apoyan o es que el señor del local no nos paga y de repente bueno es que también desconocemos todo eso y por supuesto también nosotros tenemos que cobrar nuestro trabajo pues sabes porque bueno para eso estudiamos para eso están todos estos alguna cosa que quieras aportar acerca de todo esto que hemos hablado se nos ha quedado algo por fuera que no hemos que no hemos tocado cuando vamos a tocar bueno cuando nos llamen cuando nos llamen cuando nos llamen bueno y ya hemos tocado juntos claro por supuesto pero te digo para activarnos porque hay que llamar a Joseito hay que llamar a Joseito bueno mira tú sabes que pedir como dije antes no 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 resta pero si suma que por lo menos hayan jam session es lo que yo por lo menos digo que ojalá que pase bueno creo y lo otro es mínimo también ese local que lo estuvimos hablando y que creo que eso sí eso sí puede pasar porque no afecta un local que por lo menos te ponga un día de jazz aunque no vaya aunque no vayan músicos a tocar pero que tenga ese día de jazz que como dices tú bueno que haya por lo menos este música de jazz en los televisores en los monitores pues en estos televisores que están ahí y que bueno en el peor de los casos un DJ pues vamos a llamarlo claro aunque sea un DJ que ponga música o sea que esté ahí o bueno ellos mismos ahí programado que tú por lo menos oye porque como existió en algún momento esas peñas la peña tanguera aunque ahí ya se había música pero llegó un momento que lo que decían era poner pura música nada más porque no había ese público completo te acuerdas de la peña tanguera claro claro ahí en la avenida venezuela de bellomonte de bellomonte y llegó un momento que bueno que ese o sea eso tuvo su momento y bueno lo que hacían era como que poner música llegó un momento que bueno la gente que le gustaba el tango por lo menos iba allá a tomarse su entrevista y a escuchar su tango sí sí cómo se llama en los discos y la cosa entonces bueno eso es lo que por lo menos ojalá llegue a pasar con con algún local bueno eso es factible lo que hay que never give up bueno no rendirse así mismo es ah no pero te van a hacer las preguntas las preguntas que son vale coño porque no puede ser qué discos sugieres tú que estén en la fonoteca de un melómano de un estudiante pero que sean esos discos de artistas venezolanos que tengan que ver con el jazz bueno hay alguna cosa de 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 Alberto Naranjo hay cosas de Gonzalo Micó por cierto hay varias cosas de Gonzalo Micó que me parecen muy 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 interesantes hay un disco interesante de Andrés Brisejo por cierto que es viejo gratitud gratitud ese disco me parece interesantísimo es bueno además que tiene una parte didáctica ahí las cosas que está haciendo oye vale el pianista venezolano que está afuera Edward Simon bueno Edward Simon somos buenos Luis Perdomo Otmaro también está haciendo cosas Silvano Morasterio Silvano está haciendo unas cosas interesantísimas y las mismas Pablo Gil Olegario Díaz Olegario también además que Olegario está publicando unos trabajos de unas transcripciones brutalísimas no lo he visto si búscalo sobre todo en el Facebook tiene una cantidad de cosas pero muy 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 interesante y un análisis que él hace cosas de Coltrane buena cantidad de cosas pero muy muy buenas y cosas viejas de Pavo Frank cosas viejas de Aldemarro que no es tan jazz pero tiene muchas cosas que son importantes y que son muy factibles de arreglar y fusionar y meterlo bien bien dentro del marco del jazz bueno más o menos por ahí van las cosas pregunta esto que está aquí tú lo resumes a como tú quieras ¿cuál es tu relación con la música académica? a mí me gusta la música académica más no toda depende de claro pero sí sí me gusta me gusta me agrada la escucho ¿cuál es tu relación con el rock? me encanta el rock porque yo antes de todo fui rockero me encanta el rock y me gusta tocar rock también listo ¿cuál es tu relación con la salsa? me gusta mucho la salsa muchísimo me gusta la salsa pero la salsa buena no eso que si salsa baúl que si salsa erótica no 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 salsa brava trancado fania ese tipo de cosas claro ¿y cuál es tu relación con el Mastranto? entendiendo como te dije antes lo que es el Mastranto para este programa me encanta es que tú hablas con Mastranto y a mí me traslado inmediatamente a un proyecto que hizo Ismael Querales claro es que de ahí viene el Mastranto Jazz claro de ahí viene hizo me parece interesantísimo y a mí me encanta y siempre he tratado de apoyar todo lo que se hace con ese Mastranto que tenemos aquí porque hay una riqueza musical de nuestro en nuestro país muy importante y hay unos exponentes que son extraterrestres muchos de ellos así es mira y ya como para culminar vamos a hacer un disco de jazz la única condición es que utilices músicos venezolanos o extranjeros residentes en Venezuela ¿con quién harías ese disco de jazz? ¿puedes escoger diferentes músicos? ¿pueden estar aquí o pueden estar afuera? no, no, no no me pongan ese compromiso porque todos son amigos míos y si no lo menciono se van a rechar conmigo entonces no no, pero uno siempre uno siempre tiene o sea me explico tú a veces dices por ejemplo te puedo decir algo yo entrevisté no me acuerdo a quién y me dijo no, hay un tema que quiero hacer pero yo no quiero tocar yo quiero ser productor ah bueno dale, pues chévere o sea, no me acuerdo quién fue no, yo voy a poner a este, a este, a este pues a mí me gustaría ver a esos cuatro personajes juntos ok y claro el imaginarse un disco no significa que uno no vaya a trabajar con los compañeros porque al final tienes que escoger pero siempre es bueno tener una plantilla porque uno decide bueno, a mí me gusta por ejemplo para tocar fusión este, este y este bueno, todo el mundo toca fusión para tocar jazz tradicional me gustaría este, este o por ejemplo hay gente que me dice no, vale yo a mí lo que me gusta es trabajar a dúo y como me gusta trabajar a dúo a mí me gusta es hacer me gustaría hacer un disco con un piano te dejo toda esta porque todo el mundo tiene una imaginación de cómo hacer su disco hay gente que dice bueno, como Andy un beat band bueno bueno fíjate yo me iría por ahí yo me iría por por llamar a Andy Andy quiero que me hagas estos arreglos vamos a armar el beat band pero vamos a hacer blues al estilo de BB King y el guitarrista es Joseito Riu tremendo guitarrista por Dios por favor el del bajo soy yo coño claro bueno por Dios por favor tú eres el tipo de la película así mismo tú bajas la batería ah bueno buenísimo buenísimo que ya lo hemos tocado juntos que ya lo hemos tocado o sea que prácticamente lo que hay es que ponerle el beat band el beat band al listo al trío al trío este así ah no está chévere está chévere oye agradecido porque me metas ahí en en esa historia bueno Ale se acabó la película bueno que me faltó las redes la red y también este aquí en Polo tú sabes que una de las cosas aquí en el programa y que me he dado cuenta bueno me he dado cuenta no evidentemente este la mayoría de músicos que nombramos son de aquí de Caracas y los que están afuera fuera del país pero hay una cosa yo sé yo sé cuando estaba cuando se hacían festivales de jazz en en Puerto Ordaz allá en el de Bolívar festival de jazz de Barquisimeto Margarita Valencia tú sabes Maracay yo sé que hay músicos que de una u otra manera aunque sea para ese festival se unían pero no los conozco tú conoces gente del interior del país que esté en la jugada del jazz sí cómo no sí cuál sí bueno por ejemplo en Mérida hay una cantidad de músicos en Mérida dedicados al jazz en Maracaibo pero nombres los tienes mira Avi Ramírez un pianista de Avi Ramírez ¿de dónde es? Merideño Merideño ok bueno en Maracaibo está otro de apellido fue en Mayor tú sabes que Maracaibo es uno de los sitios por donde primero entró el jazz en Venezuela fue por allá claro porque llegaron los americanos a los campos petroleros y por allá y en Falcón también que por cierto todos los Simon son de Falcón y los tres son Musicaso está ese fue en Mayor está otro que es guitarrista oye pero ahorita los nombres no me acuerdo está también Fosforosequera en Valencia ¿qué toca él? es baterista baterista ok está bueno que se se fue del país también escuchale ahorita se ha ido mucha gente vale mucha gente lamentablemente y músicos muy buenos pero si hay si hay claro es que yo lo sé pero como investigador te hago esta pregunta y se la hago también al 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 que está escuchando esto que si saben de 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 personajes músicos que estén dentro del jazz que sean del interior del país que bueno que nos escriban por aquí porque bueno porque es que tenemos que ampliar esto tenemos que abrir un poco más el campo y que la gente nos conozca y o sea esos que hacen jazz en el interior del país de aquí de Venezuela a veces los considero unos héroes porque si aquí es difícil imagínate hacer jazz en otros lados pero fíjate que fíjate que incluso en Trujillo Trujillo yo llegué a tocar en Trujillo también con Pancho Crespo que fue el organizador de 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 ese festival y hay cosas que 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 son cuesta arriba pero es importante que que esté esta palestra donde se pueda mostrar todo esto y es importante que la gente se se ponga en contacto contigo de alguna manera para para que se pueda eh lo que está pasando lo que están haciendo o por lo menos en el peor de los casos lo que han hecho porque tal vez ahorita si para nosotros es cuesta arriba imagínate para ellos bueno pero es que hay muchas cosas que son regionales ¿no? y y se mueven y manejan sus cosas se han sacado sus producciones pero las manejan localmente claro bueno de hecho cuando entrevisté a Henry Paul después que lo entrevisté le dije mire dime tú después que claro a veces después que uno apaga se me olvidó de ese y no sé y me enseñó un trabajo de alguien que está creo que es en Puerto la Cruz algo así pero un trabajote que yo dije mire esta gente no la conozco yo tremendo tremendo trabajo oíste de gente que está haciendo cosas y yo digo oye vale no aquí nada más hay gente tus redes facilito en todos lados guilleyazz arroba gmail punto com listo listo para todo para Instagram Instagram Facebook Twitter guilleyazz ahí mismo es bueno y aquí abajo como siempre digo está como se llama la página web aquí abajo se mete en mi página web la ven ahí papá porque son esta página que es no sé qué no sé qué slash no sé qué no sé qué willy por allá entonces yo no me sé ese nombre tan largo simplemente pongo el link aquí abajo el mío es facilito guilleyazz punto claro esto porque es como una página porque lo que te dije antes una de las cosas que yo vengo hablando también con los compañeros es que también no nos conocen porque es que tampoco hacemos nuestra publicidad la gente no nos conoce bueno tú me conoces a mí y tú sabes cómo soy yo yo soy más perfil bajo que el perfil bajo pero hay que poco a poco tener esa esa hay que tratar de de ponerlo porque el único que sabe de tu historia aquí eres tú y por mucho que yo pueda hablar de ti este hay cosas que no no sé por ejemplo o sea si grabaste si tocaste bueno hoy descubrimos una cantidad de cosas que que son totalmente válidas y que aportan con todo lo entre comillas difícil que veamos el panorama aportan porque siempre hay uno como estos como todos estos que han hecho cosas en el mundo que dicen no que eso no se puede hacer bueno sí pero yo voy a inventar la televisión en esa cajita se va a ver algo no estás loco que vas a estar viendo en una cajita nada bueno ahí sacó la televisión donde un panorama donde no se veía cuando no existía electricidad alguien dijo yo voy a yo voy a poner algo para que para que no no nos fundamos más con vela quiere decir que todos esos ejemplos son los que yo tomo para mí porque vieron una cosa donde no se veía para nada la posibilidad de crear ni la luz ni crear este carros eléctricos ni crear una cantidad de cosas que hoy día lo vemos como algo cotidiano así es guillermo se acabó la película no 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 Gracias por ver el video.